La secretaria de Marina ha pagado 62.628.000 pesos a víctimas de violaciones a los derechos humanos en los últimos seis años, es decir, de 2016 a julio de 2022. A través de una solicitud de información, la SEMA reconoció haber generado 249 convenios para el pago de estas indemnizaciones. Cada uno de ellos representa un pago promedio de 251.521 pesos, principalmente por lesiones y muertes causadas por marinos. La información fue brindada por la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, un órgano interno de la SEMA, constituido en mayo de 2016 dependiente del secretario de Marina, cargo que actualmente ostenta José Rafael Ojeda Durán. Esta unidad se encarga de la solución de conflictos que pudiera ocasionar el actuar del personal naval en acciones contra la delincuencia organizada y su presencia en las calles, así como de mediar la solución de las quejas presentadas ante organismos de derechos humanos por estos actos. También atiende lo correspondiente a la igualdad de género, acoso y hostigamiento sexual dentro de la secretaría. Pese a que se le preguntó expresamente, la unidad no aclaró el número de civiles a los que ha indemnizado dentro de estos 249 convenios. Entre 2016 y lo que va de 2022, la CNDH ha emitido 46 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos en las que señala a la secretaria de Marina como responsable. Un 98% de estas recomendaciones son por violaciones a derechos humanos como tortura, detenciones arbitrarias, desaparición, uso ilegítimo de la fuerza y ejecución arbitraria. El 2% restante corresponde a cuatro casos de violaciones a derechos laborales, negligencia médica, obstaculizar el derecho a un medio ambiente sano y revelar datos personales. Las personas agraviadas son más de 200. La información muestra además que la CEMAR ha realizado 32 conciliaciones con víctimas que se quejaron principalmente de detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, empleo arbitrario de la fuerza pública y ejercicio de violencia desproporcionada. Según la documentación pública, en todos los casos, la CNDH ha determinado la reparación del daño como se establece en la Ley General de Víctimas. La Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la CEMAR se rehusó a responder vía transparencia y a través del área de comunicación social sobre el número de civiles indemnizados y la causa del pago, así como datos generales de las víctimas como su edad, sexo y municipio donde fueron agredidos. Tampoco respondió si, además de la indemnización económica, otorgó algún otro tipo de apoyo para gastos funerarios o becas para los deudos. Lo que sí explicó es que no hay un tabulador para el resarcimiento de daños. De los 249 convenios para indemnización que presidió la CEMAR, 96 se concretaron en 2019. La mitad de los recursos, es decir, 31 millones de pesos, se entregaron ese año. A partir de entonces, los montos pagados por ese concepto han ido a la baja. Por ejemplo, en 2020 se firmaron 16 convenios por una bolsa total de 1.4 millones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!